¿Qué dicen los encabezados, ¿verdad? Muy buenos días. Sí, Lalo. Mira, hay dos temas que dominan la información esta mañana en las primeras planas, que tienen que ver con temas electorales, ya sin declaraciones, sin encuestas, porque entramos a periodo de reflexión, que llaman. Y el otro tema importante son las previsiones del Banco de México para la economía este año. Bueno, esos serían los temas que dominan hoy, pero si quieres vamos a los detalles. Estos son los encabezados de los diarios que se editan en la Ciudad de México este jueves 3 de junio. Reforma. Acusan que Gertzak abusa del poder. Denuncian presión a jueces de la Ciudad de México. El Universal. Muy pocas propuestas, violencia y show en campañas. Especialistas en temas electorales señalan que ante la escasa oferta política, predominaron confrontación, intervención presidencial y asesinatos. Excélsior. Esperan hasta 32 mil quejas tras la elección. Magistrados ya atienden 7 mil asuntos. Milenio. Ingerencia de Andrés Manuel López Obrador. Carta de la oposición para anular. Morena. Buscan repetir la campaña de miedo de 2006 con los mismos actores como Claudio X. González, Gustavo de Hoyos, más los desplegados, dice Delgado. La jornada. Gobernabilidad y buen clima para comicios. Andrés Manuel López Obrador. Cierran con actos masivos campañas políticas en las 32 entidades. El financiero. Beban Jicopip de hasta 7% y más inflación. Informe. Anticipa recuperación a ritmo más acelerado. El economista. Mayor inflación y crecimiento del PIB este año, pronostica Banxico. Corrige al alza proyecciones de marzo. El heraldo de México. A reflexionar el voto. Después de intensos días de campañas, ahora es el turno de los ciudadanos para analizar y decidir el sentido del sufragio en la jornada del domingo. El sol de México. Prevé en México más crecimiento e inflación. Se pone optimista, pero no tanto. Reporte índigo. Variantes del miedo. La llegada de las distintas variantes del SARS-CoV-2 a México obliga a la autoridad a darle seguimiento al virus conforme evoluciona para poder proteger a la población, la cual debe colaborar manteniendo las medidas de prevención en todo momento para evitar repuntes o rebrotes de contagios. La razón de México. México reporta detener 15% más migrantes previo a visita de Harris. En cinco días, el esperado encuentro con Andrés Manuel López Obrador. Y hasta aquí los encabezados de este programa. Gracias, Duti. Gracias.